El ministro de transporte, Guillermo Reyes, habló en su hacha de los avances del proyecto del Cazucable, obra a la que se comprometió el presidente Gustavo Petro en su visita hace varias semanas al municipio. Ya estamos trabajando con el alcalde sobre uno, el cable Cazucá. Ese cable que se ha presentado hace varios años, que se quedó ahí como con estudios, pero no avanzó, el presidente lo priorizó, ya el alcalde quedó comprometido en entregarme la versión última, la próxima semana. Él ha dicho que para actualizarlo tendría un costo de entre 6 mil y 8 mil millones. El presidente ha dispuesto que debemos buscar los recursos y nos tomaría ocho meses. Hacia octubre, noviembre estaría el estudio. Otro de los proyectos de los que se habló son del deprimido en su hacha para salir desde el municipio hacia la carrera 30 y el otro, la perimetral que conecta a su hacha con Usme. Por otro lado, no se descarta que la ciudad del Dios Barón tenga metro. Lo que estamos es en la revisión, en lo acordado por el presidente y la alcaldesa mayor de Bogotá de la línea 1, es que estamos contratando a quienes van a ser, Sociedad Colombiana de Ingenieros, el estudio de la posibilidad técnica de hacer una modificación en el trazado que podría implicar algunos cambios que incluso podría tener un origen en su hacha. Entonces, ese estudio, estamos en proceso de que se pueda entregar a finales de mayo y cumplir lo que el presidente ha querido. Finalmente, desde la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, ya están estudiando a detalle diferentes proyectos que mejoren la movilidad en su hacha.